ok tenemos una pecera bastante larga y tenemos goldfish vamos a ver entonces cómo se comporta y qué es lo que pasa con los peces cuando nosotros le echamos un pote de aceite de carro en la pecera en el medio de la pecera tenemos una pecera más chiquita con un pez solo que no va a ser afectado por el aceite es la idea de esto primero los científicos siempre tienen dos partes del experimento uno neutral que no le pasa nada sí y otro que si le pasa algo con la idea de que cuando sus compañeros estén rodeados de aceite se está muriendo se muera del susto en el medio está acabando el mundo en este momento vamos a echarle aceite de carro a una pecera a una pecera vamos a ver estamos echándola en el lado contrario donde están los peces vamos a ver los peces se están acercando a las burbujas de aceite los muy brutos como si fuera comida estamos viendo la carita como que no le gusta ya ok los peces los pescados están nadando como investigando que son esas burbujas que están viendo ellos en la piscina yo creo que le están adornando de su piscina y que pasa el pez del medio no sabe que es aceite lo que estamos echando y él está loco porque a él no le toca nada está viendo que alrededor está la burbujita pero como le está en una piscina separada en una de las peceras separadas no ve nada sí está en el amor no puede señores hasta el momento no hemos visto efecto alguno de los peces de really happy del swimming in the water hay uno que lo probó mira el más chiquito está comiendo el aceite y los otros no le están haciendo coro al hacer que usted acaba de sintonizar estamos haciendo un experimento le hemos hecho aceite de carro a una piscina a una pecera llena de golfe a ver qué tanto afecta el hoyo a los peces hasta uno de ellos el más que coma lo vamos a freír después a ver si sabe así hay uno que tiene los ojos de pescado como que déjenme salir de aquí más adelante chequearemos de nuevo con los peces a ver si se mueren o no se mueren cuánto tardan en morirse hasta el momento señores lo que estamos viendo es que ellos siguen comiéndose el aceite de cárcel